Elon Musk discutió cuán excelentes son los motores rusos luego de la decisión de Rusia de detener las ventas en los Estados Unidos tras las sanciones por la invasión a Ucrania. Se refirió recientemente a la calidad de los motores rusos en medio de la decisión de Rusia de detener las ventas de motores de cohetes a los Estados Unidos. En una entrevista con Matthew Dovner, el CEO de la empresa Matriz de Insider, que tuvo lugar en la fábrica de Tesla en Fremont, California, Musk dijo que el motor RD-180 de fabricación rusa es un gran motor. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo. También reconoció el uso de motores rusos por parte de las empresas aeroespaciales estadounidenses incluidas Boeing y Lugheed Martin. ULA, una empresa conjunta entre Boeing y Lugheed Martin, se basa en el motor RD-180 para impulsar su cohete Atlas V, según The Verge. El plan es que el motor del nuevo cohete Vulcan de ULA sea producido por Blue Origin, aunque los retrasos han causado frustración. Los comentarios de Max se producen cuando Rusia dejó de suministrar motores de cohetes a los Estados Unidos en represalia por las amplias sanciones por la invasión de Ucrania por parte del país. En una situación como esta, no podemos suministrar a Estados Unidos los mejores motores de cohetes de nuestro mundo, que vuelen en otra cosa, en sus palos de escobas, no sé qué, dijo Dmitry Rogotsin, jefe de la agencia espacial rusa en ese momento. Esto también ocasionó burlas entre los trabajadores de SpaceX de Elon Musk durante su siguiente lanzamiento. Es hora de dejar volar la escoba estadounidense y escuchar los sonidos de la libertad, dijo la ingeniera de lanzamiento de SpaceX, Julia Black, justo antes del despegue del cohete Falcon 9 en el último lote de 48 satélites Starlink de la empresa. ¿Es peligroso para los Estados Unidos de América? preguntó Duffner a Musk. En respuesta, Musk dijo, El equipo Boeing y Lugheed han confiado fuertemente en el motor ruso RD-180. Lo que debo decir, para ser justos, es un gran motor. Agregó, esperan alejarse de eso en el futuro con motores de Blue Origin. También está el Antares, que usa el RD-180, creo. Como resultado, no podrán volar. Antares es un vehículo cohete de dos etapas fabricado por Northrop Grumman, que proporciona capacidad de órbita terrestre baja para cargas útiles de hasta 8.000 kilogramos. Se utiliza principalmente en las misiones comerciales de reabastecimiento de la NASA como parte del contrato de la empresa con la agencia espacial. Como ya vimos en su momento, Starship es la nave de SpaceX diseñada para llevar al ser humano a Marte. Pero Starship requiere de propulsores y los propulsores requieren de motores. Hasta ahora la empresa había conseguido crear un total de cinco motores Raptor. El primero llegó en enero de 2019 y desde entonces han llegado cuatro más. La idea es que cada vez sea más fácil y barato producirlos. Pero, ¿cuántos hacen falta? La Starship en sí requiere de seis motores. Es por ello que la idea es aumentar la producción de motores Raptor de forma exponencial. Al menos eso sugirió Elon Musk recientemente en una serie de tweets. Apuntan a producir un motor cada 12 horas para finales de este año. Como suele ocurrir con la producción en serie, se espera que cuanto mayor sea la producción de los motores Raptor, menor sea el coste de fabricación. El CEO de la compañía confirmó que actualmente cada uno cuesta más de 2 millones de dólares, pero espera que esta cifra se reduzca hasta 10 veces, haciendo unos cálculos rápidos. Cada motor podría costar unos 200.000 dólares de fabricación. Cada motor produce unas 200 toneladas de fuerza. El coste por tonelada de fuerza equivaldría a unos 1.000 dólares. Los motores Raptor están diseñados para ser reutilizados 1.000 veces. El coste por tonelada de cada vuelo equivaldría a 1 dólar. Evidentemente, son unos cálculos muy generales y sin tener en cuenta otros costes, como el mantenimiento o los imprevistos que puedan surgir. Sin embargo, nos dan una idea aproximada de lo barato que resultará hacer vuelos interplanetarios dentro de poco, si todo va según el plan previsto por SpaceX. La reutilización de los cohetes ha sido el foco de SpaceX, desde hace tiempo también su estrategia para crecer económicamente y conseguir sus objetivos. Más allá de las increíbles vistas que generan los aterrizajes en vertical de SpaceX, recuperar y reutilizar los cohetes le permite ahorrar considerablemente recursos. Entre todo esto, Elon Musk ha mostrado recientemente su poderío en Twitter con una foto de la nueva versión del motor Raptor 2 para su nave espacial Starship S20, con la que varios astronautas, entre ellos la primera mujer, volarán a la Luna y más allá. Antes más, durante su intervención ante los científicos de la Academia Nacional de Ciencias, anunció que su megacohete Starship hará su primer vuelo orbital a comienzos del año próximo. Esperamos hacerlo en enero, quizás en febrero, dijo. Según el programa Calendario Expuesto, el primer intento de lanzamiento orbital se realizará en enero o febrero con mil naves estelares para que la vida se convierta en multiplanetaria, y dos o tres aterrizajes en Marte sin tripulación antes del primer vuelo tripulado. Además, una docena de Starship se lanzarán este año 2022, mientras que el lanzamiento de cargas útiles comerciales se realizará en 2023. La NASA escogió Starship de SpaceX para llevar a los primeros astronautas a la superficie lunar desde el programa Apolo. La nave espacial Starship y el cohete superpesado de SpaceX representan un sistema integrado y totalmente reutilizable de lanzamiento, entrega de propulsor, encuentro y aterrizaje planetario, con capacidades robustas y características de seguridad diseñadas exclusivamente para entregar estos bloques de construcción esenciales. Al volar entre la órbita lunar y la superficie de la Luna, Starship transportará a la tripulación y todos los suministros, equipos y cargas útiles científicas necesarios para una extensa exploración de la superficie, basándose en la seguridad y fiabilidad de Dragon y Falcon. Starship contará con aviónica, además sistemas de guía y navegación probados, capacidades autónomas de encuentro, atraque y aterrizaje de precisión, así como protección térmica y una cabina espaciosa con pantallas e interfaces familiares utilizadas en Dragon, asegura SpaceX. SpaceX está avanzando rápidamente en el desarrollo de Starship, basándose en una extensa historia de programas de desarrollo de motores y vehículos de lanzamiento. Desde enero de 2020, SpaceX ha construido 10 prototipos de Starship y la producción y la fidelidad se aceleran en cada construcción. SpaceX ha fabricado y probado más de 60 de los motores Raptor de Starship, acumulando casi 30.000 segundos de tiempo total de prueba en 567 arranques de motor, incluidos múltiples encendidos estáticos de Starship y pruebas de vuelo. Concluye SpaceX. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo. Gracias por ver el vídeo.